Otra partita ranqueta tiii con el Stark y Hop Team Llevamos reventando todas y por ahora Me la ha jugado eh, me he comprado el cetro Oh dios Da igual Oh dios si ha peado nuestra alma Si han cambiado la skin en principal A ver Si Joder Buah, te la has jugado mucho eh Que no, que si Así llego antes al sable Y le reviento Calculemos Otro bonpirito Chaba, chaba Tio, pero no tiene sustain eh casi Ya bien Pero bueno Jeje A ver si ven a Riven arriba Con un poco de surge Lo duda, no se Y Lulu irá seguramente o Yorick Como venga Lulu tío Ya, ya Como venga Lulu tú vas a sufrir Y no podré ganar casi Ah, te da dinero para compartir directamente el fio de explorador Joder Si Si, si, si Sin duda Como venga la trampa covering Hija de puta, ya me están dando más chiquitos aquí Me voy a farmear los fantasmas de Yorick Joder tío, qué asquerosidad chaval Tú, tú, subes los dos cuando puedas, rápido ¿Qué te has subido? Es la E Tengo Chaus, eh Vale, vale Ojo, no tengo nivel 2, tú Ahí, ahí, ahí ¿Te das? Buah, si es que el T-F con una tía Esto es mi meta Se mueve, se mueve Riven, eh Yorick, no, Riven Sí, se mueve los dos, se mueve los dos Vale, vale Tú por aquí, mira Su madre Soy tontísimo Vete, vete, vete Nos he stuneado Oh A mí no me matas Veme ¿Qué hace esto, tú? El chaval Es tonta, tío Ha gastado flash además, así que por mí mejor Sí Tú te vas dos muertes Me he cagado, tío Pensaba que me metí el stun Tengo que tener la E, tío Bueno, me ha nacido Eeeh Prender también, así que Buah, estoy muy fe de ella Ya veo Este farmeando tranquilo ahí Y la línea se me puso aquí Tío, se hablecía ataque el tío este Es insana ¿Cuántos minios ha? No, ahí ¿Hay alguien? Ah, no Sí, 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 sí Cayó bien Está aquí Lulu, eh Sí, sí Yorick también está por ahí, man Han cambiado línea, creo O sea Mira, está aquí Yorick ahora Es que como congelado Irá, porque no lo puedo hacer Aquí está Si necesitéis gank o algo Decídmelo Es que la jungla es chunga Para el twist of fate Ya Esperate 5 segundos Te muera No tiene mana No tiene mana Ya, ya, ya Déjame el kill, porfa Buena, buena, buena Bueno Y el fan sobre todo Que estoy aquí No hay fan No hay nada No hay nada No hay nada No tengo mana, tío Si no la reviento, no, güey La reviento Lo me ha subido, es que Buah, ya tengo parado el brillo Buah, si cuando sea 6 Los ganks serán insanos Voy por atrás, voy por atrás Tú agarra una Hostia, cuidado Cuidado, eh Está ahí Es 3 Si, si, oye, tío Si oyes Yo me voy, cuidado Vale Es 3 y yo le 5 Así tengo orden Bueno, si vas a poder estar Va, hostia Cuidado 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 Ah, si la mata, tío Qué asco Buah, es que ves El problema de que no tengan jungla Es que tú eres mucho nivel Ahora, Fizz Claro La reviento está arriba Así que a lo mejor Lulú Va para abajo Me jodaría que me llegara Lulú Es que el personaje ¿Voy? Vale, vale Si, si, oye Vamos No, no llego, tío O sea, ahí está No tengo mana, pero Es que tío, el mana de este tío No hay, tío No tengo mana de este tío Uy, lo siento Nada, nada Yo voy a coger Vale Tú, se pilló solo para el mana, ¿vale? Vale Qué buena Bueno Pillo esto Boa No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo llegaré. Cuidado, eh. No, él está hasta aquí, tú. Dios. No, no, no. No tenía nada. Qué malo soy. Chuto, ¿cómo te has quedado con tan poca vida? Eh, los minions. No, no, me la has quedado. No, no, me la has quedado. No, no, es buena, es buena. No, ya no. ¿Ves? Ya no puedo. La había quedado para que crea que no es malo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Haces saber que eras malo. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Lo tiene ulti. Seguramente. Dejámoslo del medio, porfa. Vale. ¿La matamos? Sí. Vamos a parar de arriba, a parar de 20. Dios, la meta ahora, tú. No. No, hijaputa, tío. ¿Cómo corre de todos? Buah, no tengo ulti, eh. Ah, déjalo, Guillermo. No, no, déjalo. Uh. Ahí hay un baiteo. Uy. Joder, que menos hay. No me quito los minions. Fue una cosa que tengo. Joder, puta. Y yo es para acusar, ¿no? No es que lo haga para quitártelo, sino que quiero acusar. Mira, viene el otro por detrás. ¿Me ha matado? Yo me iría, pero oye. Ah, esta europeo. Joder, hijaputa, tío. No te haces el flash, tío. Pues sí que mete TP jungla, ¿eh? Digo, el extrao, sí. Tú, pescadito. Sí, estoy llegando, pero... No, ya está, nada. Tío, no puedo usar flash la radio para matarme, tío. Venga. olf fort, que no me muevo. Pues ya da mierda, oiga, no voy a mierda aquí. Deja de meterme aquí sin que me va a lo millón. Venga no muatos. Venga no muatos. No creo que esté... Venga no me robes. Fval a lo horno, ¿no? eh,uss näºar a dios oir tío portua ... kingdom com hola 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 cuanto odio hacia mi ostia tu que hay gente te matamos espera me pillo esto cuando querais LOL LOL TEAM cuidado esto ahhh se la lia el Jory, ah esta muerta ahhh esta asi que asco da a Jory es el tipico campeon que se despierta y dice que vamos a joder a todos los usuarios va pues Twitter feed jungla tiene futuro eh la Q no sirve para nada pero bueno no 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 manu bueno da igual que no que no yo lo voy a ir a guille yo voy a futuro yo puedo ir LOL voy dios lo que metes tu pati me he cagado ay dios que asco los fantasmas tio me he cagado buena buena si me mata tio menos mal bueno no menos mal nada y yo y yo puta no te lo he liao vale ch cojo 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 el altar de los medias me da la gana que rebelde que rebelde que rebelde si si lo tengo todo papi voy voy no me salia no me salia el tiburon tio no me salia el tiburon tio me destroza me destroza no te has hecho primero la tenia no ya va bien esto me da mucho gracia de aqui le digo a guille ah seguro que luego nunca la utiliza si si la utiliza mia mano eh ostia ostia no puedo ya no 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 hay hay me muero guille salvame jajaja salvame como jajajajajaja salvame ¿me matamos? le hago el baiteo coreano guille jajajaja ahora corremos salta en mi 3, 2, 1 la copia, la copia para que me mate ese biot Dicho, vale ya. Oh dios mio, esto no lo esperaba. No, vale ya. Tú, yo creo que lo matamos, eh. Salto a Antiguille. Tú, tú, ven. Ah, no, no tienes mana. No tengo mana. Si no, va a ser River. A lo mejor una W2 la he matado, pero. Nooo, que sala. ¿Quién es el que más ha muerto? Como no, el de siempre, eh. Si, anda tonto. Has sido tú. ¿Quién es el que más ha matado? Ah, no. El que más farmeo... Hostia, mía. ¿Me ha sacado un minion, en serio? He sacado el 3. ¿Sabes que la vida cuenta como un minion? ¿El qué? La vida hasta que coge, cuenta como minion. ¿En serio? Ya ves. Se acaba dos y coge la vida mientras que saco 3. Hostia, ya empezamos, tío, con la pesadez. Voy, bueno, para nada, que te fuera. Yo también voy, yo también voy. Tengo un interés, sí. Me nos hago a los 3, pero, oye. ¿Cuántos minutos lleva Guille? 117. No, ya. Cuidado, Guille, ese, ese. Uh, hostia. Hoy voy, voy, no hace mí. Lo ha matado. Lo ha matado. Con ACG. Cuando acabemos. Bueno, es que... Hay que ser buena gente, ¿sabes? Es el buen aquí, ¿sabes? El que... Lo ha matado. Con ACG. Cuando acabemos. Pua, 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 pua. Creo que ya tengo más, eh. A ver. 1,69. Ah, no, tienes tú más. Ya, pero por la pasiva, que si no. Ya. Ah, muere. Espera. ¿Nos damos la vuelta o qué? Es que no tengo 10. Venga, ya. Aquí, aquí. Está muerta. Oh, no, no estaba muerta. Mía, mía. Ah, me ha matado, tío. No, no. Es que me ha matado, ma. Pues tú hiciste el patrón. 12 asistencias, tío. Qué asco vida. Ahí está, Yorick. Ah, está muerto. Acabar ya en la marita vez. No, no. Ya acabo en la minia. Si no... Si me cienes grandes. Ahora vienen los grandes. Nada, corre. ¡No! Qué asco. Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, salta encima mía A la de tres Una, dos, tres Qué bueno Qué bueno Eso no se ha visto en el vídeo, ¿no? Sí, 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 sí Me cago en todo Joder, malo Pero aquí dice Mira, te voy a adelantar Venga, chaval Venga, chaval Ese no le quería, pero el gordo me lo llevaba Venga, chaval Plaza P, chaval Tiburón, acorde map No, no, no ha matado al tiburón Clos, pille, clos Casi me lo robas Dios, el plazo P, ¿eh? Me la ha quitado, tío Casi se han quedado Espera, espera, espera Que quiero ultiar Abajarlo Hijo puta, tío Despedida Tú, no podéis smitear esta cosa rara Guille, guille, quiere ver esto Mira, guille, mira Guille Buena partida, buena partida Esto es muy fácil, todas las partidas Ya, ya Guille, 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 guille